Muy bien, vamos a cambiar ahora de tema y vamos a hablar de un fallo inédito de la justicia civil. Exactamente, de la justicia civil mendocina, atención, porque ha fallado en contra de una mujer que fue, bueno, engañada por su marido y escrachó al amante, precisamente de su expareja. Muy bien, la escrachó al amante de su expareja y ahora le tiene que pagar 60 mil pesos de indemnización. Hablan de daño espiritual. Bueno, vamos a ver realmente qué es lo que sucedió y vamos a hablar de esto con Mariana Gallego, que ya está en línea. Mariana, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Mariana, bueno, a todos nos llama la atención esta historia y sobre todo el final, ¿no? Que tenga que la propia mujer pagarle al amante de su esposo 60 mil pesos por indemnización. ¿Qué sucedió? Bueno, a ver, varias cosas hay que analizar acá, ¿no? Primero que a uno le hace un poco de ruido porque el nuevo Código Civil y Comercial, de alguna manera, deroga la infidelidad. Entonces, a partir de ahí, los jueces, primero que se encuentran con esta realidad. O sea, a ver, el deber de fidelidad ya no es una causal de divorcio. Entonces, la infidelidad en sí solo es un agravio moral. Si uno se siente tan agraviado como para hacer juicio, siempre va a tener la vía de pedir un resarcimiento económico, más allá de que el divorcio no salga por culpa. Sentado esto, me parece que el caso en concreto que analizamos es justamente la vereda de enfrente. O sea, la que tiene que pagar es la engañada, ¿no es cierto? Claro, claro. Y eso parece raro. Pero no, la realidad no debería ser raro, porque esta mujer que, de alguna manera, tiene que pagar, le hizo al amante, supongamos que sabía, porque en realidad, supuestamente, esta chica no sabía que el hombre seguía casado, sino que había sido también engañada al creer realmente que se trataba de un hombre divorciado, había conocido a su hija, iba a su casa, usaba la cochera de la esposa. O sea, es una situación donde hablamos bastante particular. Perdón, recordémosle, contémosle esto a la gente, ¿no? El hombre le dijo a su amante que él estaba divorciado, que su exesposa estaba en España. De hecho, estaba de alguna manera blanqueado con la familia. Parece que las hijas de él sabían de esta relación también. Exacto, lo blanqueó de esa manera. Incluso hasta le prestó una cochera ahí cerca del banco donde él trabajaba, hasta que un buen día se estapó la olla, ¿no? Exactamente, entonces, si lo analizamos así, no es la engañada, la esposa solamente, sino que también esta mujer. Entonces, si ambas son engañadas, ¿por qué solo paga la esposa y no la otra? Claro. Porque la que le generó el daño mayor, los jueces entendieron que fue la esposa. La que fue con ánimo de dañar, porque recordemos que para que haya una indemnización, por daño moral, tiene que haber dolo, es decir, intención de lastimar y de perjudicar al otro en la esfera más íntima, ¿no? En el daño moral y espiritual. No hay duda que la que tuvo esa intención, y así lo entendió la justicia, fue la esposa, que en vez de enojarse con el marido, fue a destruirle la vida, la reputación y su trabajo a esta mujer, que aparentemente era una engañada más. Ahora, Mariana, otra de las cuestiones vitales en materia civil es el tema del daño, esto que señalaba, ¿no? Porque no hay responsabilidad sin daño. Ahora, estamos hablando de impacto espiritual. ¿Cómo se acredita este impacto espiritual, que es seguramente lo más difícil de hacer para el abogado? De probar, claro. Absolutamente, y es cierto lo que vos decís, porque la justicia distingue entre el daño psicológico y el daño moral, que el daño moral es también llamado daño espiritual. Ahora, el daño psicológico, te hacen una pericia psicológica, la psicóloga dice que tiene un 15% de incapacidad, un año de terapia, la sesión sale tanto, listo, chao. Ya saqué la cuenta rápida y ya lo probé rápida. Ahora, el daño moral y o espiritual, en realidad se prueba con testigos que la veían a esta mujer antes y cómo quedó después. Es una afectación tan íntima que la justicia dice que en algunos casos hasta se presume, se presume que si una mujer trabaja en un banco y esta esposa va, habla con los dueños, hace escándalos, la defenestra su imagen en el entorno y toda esta situación le genera a su vez una tristeza que los testigos de la causa pueden dar cuenta, se entiende probado. Ah, muy bien. O sea que con los testigos de la causa que ya cuenten que seguramente serían sus compañeros de trabajo, en este caso porque la escrachaba, la hostigaba en su trabajo, llamados a ella misma, muchísimos llamados y mensajes que ella ha recibido de un teléfono desconocido, bueno, allí sus compañeros la habrán visto triste, mal, deprimida y allí entonces entra este daño moral y o espiritual. Exactamente. Bien. Es así. Ahora, Mariana, más allá de que este es un caso concreto, obviamente no es trasladable, lo es. A partir de ahora hay que tener cuidado, me imagino, un despechado o un despechada a la hora de tomar acciones. Claro, sí, sí, bueno, hace relativamente poco en otra provincia, recuerdo en La Pampa, por ejemplo, una esposa que había visto, había sido vista salir de un hotel alojamiento, en el marco del divorcio fue condenada a pagarle al marido una indemnización por daño moral espiritual. Es verdad. Se pregunta, pero cómo, si ya no existe el adulterio. Bueno, el adulterio no es causal, pero eso no significa que si el hombre prueba que el daño le generó, o sea, el hecho le generó un daño de tal magnitud que no lo puede superar y que va a quedar marcado para siempre en su vida, eso es indemnizable, siempre el daño es indemnizable. Qué difícil, ¿no, Mariana? Porque yo digo, nos libramos del adulterio, pero el daño moral, en el fondo, existen casi todos los casos, porque cuando existen casos de infidelidad, el daño moral, y generalmente está, salvo que no te corra sangre por las venas, ¿no? Absolutamente, pero pensemos en dos cosas. Primero, las consecuencias bien distintas. Antes, cuando había adulterio, la consecuencia era que el hombre adultero, al ser culpable en el divorcio, le debía alimento, y en muchos casos tenía que seguir manteniendo a la mujer hasta el último día de su vida, a medida que no se case. Claro, ahí está. En cambio, el daño moral, primero que es un monto fijo, y segundo, vamos a ser honestos, los montos tampoco son montos gigantescos, o sea, estamos hablando jurisprudencialmente hasta el monto de daño moral que habitualmente se fija en un divorcio, es de 50, 60 mil pesos, es un número importante, pero para muchos años de casado, es generalmente el engaño que vos descubrís, yo tengo casos de mujeres que han vivido 10, 12, 15 años engañadas, y parece muy poco, es generalmente, es poquito para el daño moral que significa... Y por única vez, como decís vos, Mariana, por única vez, aparte, ¿no? Pensaba, Mariana, decías recién, bueno, ya está, no hay obligación de fidelidad a partir de ahora, la modificación del Código Civil, pero sin embargo puede haber un daño moral, en el caso, por ejemplo, de una infidelidad. ¿Cuándo se corta ese nexo de alguna manera causal entre el vínculo que pueda tener una de las parejas con otra persona y un ex marido o esposa? ¿Y en qué momento? Bueno, ya está, no te puedo generar un daño moral porque ya estamos separados, ya estamos divorciados, ya no tenemos vínculo. Bueno, está muy bueno lo que decís porque la realidad es que la compensación económica, que también surge con este nuevo Código, establece que en caso de los cónyuges, el plazo para pedirla es hasta 6 meses después del divorcio. Entonces, si vos me preguntás, yo creo que hay, si bien no lo dice expresamente la letra de la ley, yo creo que hay como un manto de respeto y de piedad que debe durar 6 meses hasta después del divorcio. 6 meses. Bastante bien, es bastante poco, Mariana, ¿o no? El consejo amigo, Mariana... Es bastante poco. Es bastante poco, porque ahí estás 20 años de casado, 6 meses. Está bien, o sea que... Un poquito más de decoro, ¿no? El consejo amigo, entonces, de la letra en este caso es esperar 6 meses para hacer cualquier cosita. Es mío propio, capaz que llaman a D'Alessandro y le dicen, no, D'Alessandro le dice otra cosa. D'Alessandro le dice, haga lo que quiera. Ah, el día siguiente diría, D'Alessandro diría al día siguiente... ¿Se discute de esto en casa? No, en casa lo cumple todo rajatado. Muy bien, me parece muy bien. No hay 6 meses, no hay 1 año, no hay nada. Nada, ahí no vale nada. No hay nada. Igual nosotros todavía no puso el gancho, D'Alessandro, así que hay que apretarlo un poco más. Bueno, se lo pedimos acá en público, ya que estamos acá en vivo y se lo podemos pedir, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Muy bien, me parece muy bien. Mariana, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor. Un placer, chicos. El final de Diego, como siempre. Gracias. Hasta luego.